Nos enteramos esta mañana, autoridades lamentablemente confirmaron que no hay sobrevivientes atrás de la caída de una avioneta en la región de Aysén que se dirigía a Chile Chico. La aeronave se encontraba desaparecida desde esta mañana cuando se activó la alarma y comenzó la búsqueda a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Equipos Aéreos de la Facha. Y el gobierno informó que la empresa eléctrica Enel cumplió con el objetivo de recuperar el servicio a 20.000 clientes este jueves, pero se le impuso de un nuevo objetivo a la compañía. Desde el Ejecutivo explicaron que el cumplimiento de reponer el servicio a esos clientes no significa que el proceso de caucidad iniciado el miércoles haya concluido, sino que solo se mantiene en la etapa de ultimátum. Y un amplio operativo policial en la comuna de Recoleta por parte del equipo del Departamento de Criminalística de Carabineros permitió la detención de ocho personas, además de la incautación de armamento y drogas. Carabineros allanó 10 domicilios y detuvo a ocho miembros de la banda de electual que tendría vínculo con los pulpos. Autoridades brasileñas confirmaron que no hay sobrevivientes entre las 61 personas que viajaban en un vuelo que se estrelló en el municipio de Pinedo. El avión desde la empresa brasileña Boepaz, líneas aéreas, transportaba a 58 pasajeros y cuatro tripulantes. El avión partió el mediodía del municipio de Cascabel, en el estado de Paraná, con destino a Sao Paulo. Y para saber lo que está ocurriendo en la región de Aysén, con la avioneta siniestrada durante un vuelo entre Coyhaique y Chile Chico, vamos a tomar contacto a esta hora con el Mauricio Muñoz, periodista corresponsal de T3 en Aysén, que se encuentra en el Parque Nacional Cerro Castillo, para reportarnos además acerca de los últimos antecedentes de este accidente aéreo que nos enteramos durante la mañana. Y hubo sin duda todas estas horas que pasaron, mucha inquietud para saber el destino de esta avioneta que se dirigía hacia Chile Chico. Lamentablemente ya en horas de la tarde se pudo certificar por parte de la autoridad el hallazgo primero de algunos restos de esta empresa, de esta nave. Y por otra parte también confirmó el gobierno quien no hubo sobrevivientes de este accidente aéreo. Lamentablemente ocurrió en una zona difícil también en vuelo, en zonas, ya vamos a conocer de aquello, pero en una zona compleja de volar y que además tenía la característica de ser una zona con fuertes vientos. El delegado presidencial además de la región de Aysén, Rodrigo Araya Morales, mientras vemos imágenes ahí de la base donde se centraron todos los esfuerzos de coordinación para encontrar y para también coordinar todas las operaciones de búsqueda primero. Y ya vamos a ver de rescate si es que es posible. Se confirmó entonces desde el gobierno que no hubo sobrevivientes tras la caída de una avioneta en el sector de Cerro Castillo. La autoridad fue enfática en decir que fue un accidente donde no hubo posibilidades de encontrar sobrevivientes. Ahora viene una etapa de investigación sin duda y es lo que ocurre después de un accidente de estas características. Vamos a escuchar a las autoridades que se refirieron a este accidente hace algunos minutos. El grupo de operaciones especiales de la repartición llegó al lugar gracias al apoyo de un helicóptero particular. Era una posada, un lugar de cercano lugar, aproximadamente unos 700 metros de donde estaba asinistrado completamente el avión. Se pudieron bajar, levantaron un set fotográfico para ser entregado al Ministerio Público que va a dirigir esta investigación y pudieron cercerar y mantener que efectivamente el avión estaba totalmente desintegrado en el lugar de una quebrada. El tiempo que pueda transcurrir va a depender de lo que se vaya dando los peritajes. En este minuto lo que no podemos entregar son tiempos finales para decir cuándo se van a poder entregar los cuerpos y que obviamente es lo que las familias o seres cercanos esperan. Sin embargo, lo que sí puedo dar certeza es que nosotros vamos a trabajar todo el fin de semana. De hecho, desde esta mañana realizamos la primera reunión de coordinaciones como equipo de servicio médico legal para poder tener todos los antecedentes y cómo vamos a operar. Cuando las decisiones se toman a dos cuadras alrededor de la moneda, ¿cierto?, donde se desconocen las características del territorio, ahí se entraban los procesos porque no se entiende que una región, cuando uno le dice, oye, no, yo voy a terreno en la comuna y me demoro diez, no sé, ocho horas, no se entiende la geografía de nuestra región. Una región como la nuestra, con esta geografía, necesita tener una capacidad de respuesta acá. Fue la propia empresa de transporte a la cual pertenecía esta nave, San Rafael, que confirmó el hallazgo de la avioneta que cayó en la mañana del día de hoy. Se trata de una aeronave, como se lo estamos contando, que despegó desde Coyhaique hacia Chile Chico y se perdió su rastro a eso de las 10.20 de la mañana, en la zona que corresponde, precisamente donde estaban las autoridades y donde estamos viendo las imágenes a Cerro Castillo. Tras desaparecer, además, de los radares, inició una búsqueda incluyendo un helicóptero, logrando dar con el lugar físico donde están los restos del aparato siniestrado. Vamos ahí, entonces, hasta la zona con Mauricio Muñoz, que nos cuenta más en detalle. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así lo planteaban ustedes. Nos hemos trasladado hasta el Parque Nacional Cerro Castillo, en el sector denominado Las Orquetas. A mi espalda, ese cordón montañoso que ustedes ven ahí, ese sector, a 7 kilómetros de aquí, un equipo de búsqueda y rescate logró identificar el lugar exacto en donde la avioneta que salió en horas de la mañana desde Coyhaique, con dirección a Chile Chico, lamentablemente sufrió un accidente que terminó, ¿verdad?, estrellándose en ese cordón montañoso que está ahí, que está entre Coyhaique y Cerro Castillo por la ruta 7. Pero bueno, este lugar es un lugar de muy difícil acceso, por eso costó mucho el trabajo. Está el grupo de operaciones de carabineros desarrollando su actividad, también personal del ejército, también personal de bomberos y, por supuesto, también carabineros. Vamos a acercarnos para conversar un minutito con el delegado provincial presidencial, si me permite, conversar con él un minutito porque la información que hemos, que ustedes también estaban entregando desde el estudio es lamentable porque lo que acaba de informar hace un par de minutos atrás el fiscal regional y otras autoridades es que lamentablemente todos los pasajeros de esta avioneta finalmente han sido hallados, ha sido visualizado el sector donde quedó la avioneta. Lamentablemente no hay persona sobreviviente en este lamentable accidente aéreo acá en la región de Aysén. Bien, está conmigo el delegado provincial de la provincia general Carrera, el señor Cristóbal Barceló, delegado. ¿Cuál es la última información que podemos entregar hasta ahora a la comunidad? Buenas tardes. Bueno, respecto a las clientes, efectivamente, desde el momento en que se dio la alarma, que se activó, los organismos de emergencia, de ejército, carabineros, de bomberos también, estuvieron presentes en el lugar. Lograron detectar el punto donde fue el siniestro, donde capotó la avioneta, y en ese lugar se determinó ya finalmente llegando el GOPE que lamentablemente estaban todas las personas fallecidas. Desde ahora, por supuesto, es una investigación del Ministerio Público, el fiscal regional que hizo presente, junto a el personal de la policía de investigaciones que está poniendo de qué manera van a llegar al lugar, iniciar, por supuesto, hacer el levantamiento del sector y poder hacer la recuperación de los puestos. Ok, lo que hay que contar igual hasta ahora es que este trayecto, Coyhaique-Chilechico, es un trayecto subvencionado por él. Sí, entendemos las dificultades que hay con la comunicación en esa zona. Mauricio, hemos cortado la comunicación hace algunos segundos, no hemos podido entender la última parte de tu despacho, comprendiendo claramente que las condiciones climáticas, que hay de comunicación, obviamente, en esa zona del país son difíciles, pero tú das cuenta de que, claro, es un trayecto subvencionado, un trayecto que no debía demorar más de 50 minutos, un trayecto que se hacía habitualmente, claro, en una zona con condiciones difíciles, sin duda, pero que ese era el tiempo de traslado, que se demoraba una aeronave en hacer esa ruta que iba entonces desde Coyhaique a Coyhaique. Chico, es lamentable lo que se vive ahí, porque es además un medio de comunicaciones y una ruta que habitualmente se utiliza y que además esta empresa especialista en el desarrollo de unir esos dos puntos, la verdad que da cuenta de lo que fue una jornada muy difícil, sobre todo por las condiciones climáticas. La DGAC, ya desde muy temprano, informaba que se encontraba colaborando y trabajando en forma conjunta con los distintos organismos de transporte hasta esta situación y con anterioridad, también escuchábamos a personal del servicio médico legal, porque en toda una tragedia como esta, sin duda que uno quiere tener los antecedentes lo más rápido posible, como familia, si es también, si está dentro de la posibilidad, tener lo antes posible los cuerpos de los fallecidos, para poder hacer un último adioso como corresponde y es por ello que se va a trabajar intensamente durante el fin de semana, lo decía la autoridad, para que ese último anhelo de los familiares con respecto a quienes fallecieron pueda ser latente lo antes posible. A las 13.44 horas, el equipo de búsqueda de transportes aéreos San Rafael, empresa a la que pertenecía la aeronave encabezada por Freddy Meyer, junto al equipo de Patagonia Copter, han localizado la aeronave Piper Navajo, matrícula CCCRN, siniestrada esta mañana, tras despegar desde Coyhaique hacia Chile Chico, indicó el comunicado de la empresa y de inmediato se dio el aviso a las autoridades quienes dispusieron además el traslado al lugar de los efectivos de la Fuerza Aérea, además del personal del grupo de operaciones especiales de carabineros para, si así se requería, poder también llegar hasta ese lugar, una zona de muy difícil acceso. Ustedes están observando las imágenes que dan cuenta de aquello, en condiciones difíciles también de baja temperatura, de nieve, de frío, de vientos y que sin duda forman parte de los antecedentes que se van a tener presentes en la investigación de este accidente del cual nos enteramos hoy por la mañana, porque aquí efectivamente hay todo un periodo de investigación. Fue rápido el hallazgo, tanto de los cuerpos como de la aeronave y eso también facilita que este resultado de la investigación también se agiliza y pueda empezar a desarrollarse lo antes posible. Es lo que ha ocurrido en el sur de nuestro país, cuando vamos a dar cuenta de un comunicado que llega también por parte de la Dirección General de Aeronáutica y que este sostiene lo siguiente y lo publica también en la red EX. La Dirección General de Aeronáutica Civil informa que a las 15 horas aproximadamente de esta tarde se logró ubicar en el sector de las horquetas cercano a Villa Cerro Castillo, la aeronave Piper Navajo matrícula CC-CRN operada por la empresa Transportes Aéreo San Rafael Limitada y que se encontraba desaparecida desde esta mañana. Producto de este lamentable hecho, debemos informar que tanto el piloto como sus seis ocupantes se encuentran fallecidos. Investigadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, se dirigen al lugar para realizar la investigación respectiva. Como institución queremos expresar nuestras condolencias a las familias de las víctimas de este accidente y por cierto también nosotros como Canal 13, como Departamento de Prensa, adherimos a esas condolencias en un momento tan difícil para las familias de esos siete tripulantes que estaban a bordo de esta nave, seis pasajeros más el piloto que estaban realizando esta ruta en el extremo sur de nuestro país. Bien, vamos a retomar en algunos minutos más el contacto con Mauricio Muñoz para que nos vaya entregando antecedentes, para que nos dé cuenta de lo que está declarando la autoridad, también que es lo que viene ahora, conocer algunas características sobre todo del día, del tiempo, de lo que tuvo que enfrentar esta aeronave, si son personas de la zona, en fin, surgen sin duda una serie de dudas con respecto a esto y esas interrogantes esperamos también aclararlas dentro de algunos minutos cuando retomemos el contacto con Mauricio Muñoz. Dejamos este tema en paréntesis y además reiterando nuestras condolencias y vamos a lo que nos ha tenido ocupado durante toda la semana también, que tiene que ver...